Tim y Graciela estamos muy emocionados que ha llegado este día llevamos toda tu vida y a Tim esperando este día y estamos tan contentos y agradecidos que es Graciela que ha llegado a tu vida y sabemos que tenéis por delante pues una vida pues que va a ser una aventura y que va a ser de mucha bendición para vosotros y también para muchas personas os amamos mucho y deseamos que sea un día espectacular Tim y Graciela estoy muy contenta que ha llegado vuestro día y estoy muy contenta Graciela que vas a ser una hija más en mi familia te amo mucho Graciela y quiero que sepáis los dos que hagáis un matrimonio tremendo sois de mucha bendición para nosotros y os amo mucho Chau! Miren 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Va más allá Señor Y Jesús gracias por unirnos en esta tarde Gracias te doy Señor por el corazón sano de Graciela Y te doy gracias Señor por la vida de ti En el nombre de Jesús Amén Gracias por ver el video Graciela que este anillo Represente mi amor y mi compromiso contigo Represente mi amor y compromiso contigo Recordándonos a ambos que somos uno solo Recordándonos a ambos que somos uno solo Y que todo lo que tengo te pertenece Y todo lo que tengo te pertenece Pues con el revuelo Pues con el revuelo Gracias por ver el video que somos uno solo, recordándonos a ambos que somos uno solo, y que todo lo que tengo te pertenece, y que todo lo que tengo te pertenece, puedes ponérselo por favor, tienes algo que decirle a tu esposa, Graciela, tú eres la mujer más hermosa que he conocido, y si la gente conociera tu corazón, como eres realmente, quien eres, o sea eres la persona más genuina, más amorosa, que tiene un corazón lleno de ternura, y eso es una de las muy pocas cosas que me enamoré, y hay muchos más, tendremos que tener 10 bodas más para que cuente todo, y te prometo que yo voy a ser tu amigo para siempre, voy a estar al lado tuyo hasta el final, hasta mi último aliento, y voy a ser tu acompañante en esta vida, y en los momentos buenos, y en los momentos malos, estaré ahí para ti, y aparte de pertenecer mi corazón a Dios, también te pertenece a ti, hasta mis últimos días. Me acuerdo muy bien del día en que te vi por primera vez, no fue amor a primera vista con el millón de películas románticas que vi, y en las cuales lloré, pero algo en ti llamó mi atención, no sabía por qué, yo me lo preguntaba, pero hoy que estoy aquí frente a ti, sé perfectamente quien sí lo sabía, y lo imagino ahora sonriendo desde ese primer día en que te conocí, sé que hoy no solo sonríe, sé que hoy ríe con nosotros, quiero decirte que te convertiste en mi mejor amigo, y sé que con el tiempo hemos aprendido aún más sobre la importancia de cuidar todo aquello que nos une, sin importar la distancia. He escuchado repetidas veces que verdadero amor no es un sentimiento, sino una decisión, si esto es así, tú eres para mí el mejor hombre al que yo he decidido amar. Pero sí quiero confesarte que si hubo algo que disparó mi amor por ti, es tu pasión, tu amor y tu entrega por lo que crees, y en quien crees, y ese es Jesús. Por mucho tiempo pensé que era la única loca que perseguía un sueño loco, pero desde que te conocí, encontré a esa persona, a ese amigo que comparte el mismo sueño que yo. Vivimos por Jesús y vivimos por su causa. Yo te prometo que Jesús siempre será el centro de nuestras vidas, y con su amor que es más grande que el mío, decido amarte, cuidarte, hacerte feliz, porque me encanta verte reír, y amo cuando se enríes, más si yo lo provoqué. Quiero que juntos seamos el mejor equipo, y que en los mejores y en los no tan buenos tiempos, nos mantengamos fuertes en Jesús, ayudándonos, animándonos, y poniendo nuestra vida en la barca más segura. Hoy no es un día como lo soñé desde niña, es mejor porque estás tú. Hoy no es un día como lo soñé desde niña. Hoy no es un día como lo soñé desde antes. Podemos creer que el amor de Dios está reflejado en ellos cuando ellos han creído que Jesús es lo mejor que tienen como matrimonio y por eso queremos celebrar con ellos y como pareja, como amigos de ellos queremos darle las gracias a todas las personas que han creído en ellos y que saben que ellos corren y creen en la persona correcta, el cual es Jesús Gracias por estar aquí, gracias Graciela y Tim por creer al que siempre es fiel Dios les bendiga, les amamos ¡Bravo! ¡Bravo! Tengo una cosita que preparé allá y espero que te guste Venga ¡Bien! 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 ¡Bien!